Es una articulación muy importante y de hecho los pacientes que aquejan cadera los ves al entrar en la consulta que pierden el humor porque pierden autonomía y a los que se la resuelves te dicen con alegría he vuelto a recuperar las ganas de pasear porque es que se te quitan las ganas de pasear, claro. ¿Cuándo se produce ese desgaste de la cadera? Pues normalmente todos entendemos que el desgaste es un envejecimiento, es la artrosis pero vemos también desgaste en gente joven, como vamos a explicar más adelante por alteraciones anatómicas en la articulación. Tú naces con algún defecto en el rodamiento de la articulación y eso puede provocar deterioros prematuros que nos llevan incluso en algunos casos a poner prótesis en gente joven. Pero desgastarse se desgasta siempre, o sea que es un proceso, como bien dices, de envejecimiento, ¿no? O sea que lo único que tenemos que buscar es cómo envejecer bien, o sea, cómo procurar que ese desgaste no sea demasiado prematuro o incluso tomar medidas para cuando se detecta precozmente ralentizar ese proceso. ¿Y el exceso de peso hace que se desgaste más? Claro, evidente el exceso de peso y el exceso de actividad. Tenemos muchos pacientes que han hecho trabajos de carga de peso y eso por supuesto ya no solo es el peso corporal sino el tipo de actividad que hagas. Hay que mimar mucho nuestras articulaciones en ese aspecto y más cuando vamos cumpliendo años. Es decir, hay muchos factores, como decía Ana, el peso, pero con la edad imaginamos la gente que nos esté viendo que se desgaste a medida que uno va cumpliendo años es mayor, pero ¿afecta igual a mujeres y a hombres? Afecta más a mujeres, ¿verdad Ana? Yo creo que las estadísticas hablan más de la artrosis de cadera y de hecho nosotros lo vemos, mucha más prevalencia, muchas más cirugías hacemos en mujeres. Es algo genético, ahí sí que no influye peso ni actividad, pero es verdad que son más víctimas de este envejecimiento prematuro, bueno, o de este envejecimiento articular las mujeres. Pero la osteoporosis yo creo que también influye ahí, ¿no? Al tener un hueso más desgastado también hace que, bueno, se sufra más en esa articulación.